el mango vale 35 pero quien va a querer un pichimango de ustedes yo quiero uno oiga, prepárenmelo te lo preparo, baje esa pichimadera quien me quiere comprar un pichimango pues hombre hey, en el celular, ven wey, fíjate uno lo quieres con todo, tomate, repollo, lechuga, pura salemón y chile con todo eso si me gusta estas son viejas estas son viejas no chingaderas cuando le cae el chile, mira ahí todo lo que hace uno es por vender lo quieres con sangre, pelicono de iguana pelicono toda, para que andes correteando los hombres imagínese mira se mueve como una bota por si no se corte en esta mujer no, lo que pasa es que cada que me caí cortada me caí un par de patadas 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 gracias a todos